El amor no fue el de menso Mientras más amor más celo Y entre más celos más llanto Cufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas que al matarme Mi enemigo era el amor Perdía su amor por sonso Con la mafia lo tonto Y también me vi cobarde Le dije tantas tonteras Dudé de mi compañera No me fui aunque me corriera Mi enemigo era el amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Su corazón Lastimado y ofendido Venenaba su cariño Ay Dios mío que dolor Se regresó Se regresó Y con él ya fue en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Y en la zona por favor Solo por amar Y por amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Tu corazón Tu corazón Lastimado y ofendido Venenaba su cariño Ay Dios mío que dolor Te regresó Se regresó Y con él ya fue en los ojos Me abrazó y me dijo amor Tu amor de Dios Mi universo y mi destino Es tu amor Es tu amor y tu cariño Y en la zona por favor